Bueno y ahora vamos a establecer un contacto media telefónica con el periodista Wilfredo Miranda Él está en Nicaragua y tiene información importante a esta hora que tiene que ver con las últimas cifras que se manejan por efecto del paso de la tormenta tropical Ney Wilfredo, bienvenido, muchas gracias Hola Gustavo, en Nicaragua ya se ha elevado hace unos minutos a 12 muertos que ha dejado la tormenta tropical Ney pero también ha afectado un sistema de baja presión que ha afectado el Pacífico de Nicaragua La vicepresidenta Rosario Murillo y también Primera Dama ha dejado claro que hay 7 desaparecidos pero todavía la cifra no está concretada porque siguen labores de búsqueda y rescate en algunos municipios Según el gobierno del comandante Ortega, alrededor de 31 municipios fueron afectados entre 11 departamentos, siendo los más golpeados el departamento de Rivas, el municipio de Landay, Mecaracio y Madrid en el Pacífico y también el Caribe que sufre el paso de Ney ¿Se reportan todavía inundaciones o ya las condiciones del tiempo han mejorado? En el caso del Istmo de Rivas que está previo a la frontera con Costa Rica la lluvia ha cesado, siguen habiendo brisas pero las inundaciones o el caudal del agua ya ha bajado pero todavía ya se han instalado desde ayer en la noche centros de refugiados donde el gobierno ya ha enviado comida, frazadas y víveres en general Muchas gracias Wilfredo, vamos a estar bien pendientes también del reporte que hagan las autoridades y también de parte tuya alguna recomendación al pueblo nicaragüense Sí, en principio mantenerte en sus casas, digamos en el occidente del país donde va avanzando este temporal lluvioso y seguir los consejos de las autoridades Importante, Wilfredo Miranda, periodista con su reporte desde Nicaragua sobre la situación que deja la tormenta tropical Ney en ese país